El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, dijo este viernes en Juan Lacase que el Frente Amplio está usando el referéndum para generar una confrontación de carácter ideológica ya que no acepta que haya un nuevo gobierno electo por la ciudadanía. En este caso, este referéndum tiene en realidad otro tipo de objetivos que atienden fundamentalmente a generar una confrontación de carácter ideológica. Yo creo que todavía no se terminó de aceptar por parte del Frente Amplio y también del PICNT que en noviembre del año 2019 nuestro país eligió un nuevo gobierno y que ese nuevo gobierno viene cumpliendo con lo que se había planteado a la población porque para llegar a esa instancia de balotaje se planteó un documento, el compromiso por el país que refleja los principales objetivos, los principales compromisos que asume este gobierno de coalición. ¿El Partido Independiente entiende que es un acto, digamos, de plebiscito contra el gobierno? Yo creo que es un referéndum contra el gobierno y eso lo expresa muy claramente un documento de lo que fue la declaración de la Federación ANCAP el 15 de julio, en una asamblea del 15 de julio del año 2020. Ese fue el puntapié inicial que promovió el referéndum a nivel del PICNT y allí se expresa claramente en esa declaración que lo que se busca es una confrontación de carácter ideológico. O sea que en realidad los 135 artículos de la LUC lo que sirven es como una excusa para generar una instancia de confrontación contra el gobierno. Posada manifestó que a su entender está en juego la continuidad de la gestión del gobierno. Una gestión del gobierno que hasta ahora ha sido particularmente exitosa que ha enfrentado, se encontró a 13 días de haber iniciado su mandato con una pandemia que toda la gestión de la pandemia ha dado muestras en primer lugar de tener una actitud basada en la evidencia científica sobre eso se fueron tomando las decisiones, se creó un grupo de asesoramiento científico honorario el GATS que tuvo realmente una particular incidencia en las decisiones de gobiernos que se tomaron en materia sanitaria, pero lo que es más importante es que hubo una sensibilidad social frente al grave impacto que desde ese punto de vista tenía la pandemia. De los 727 millones de dólares del fondo COVID en el año que se gastaron en el año 2020 416 millones de dólares se afectaron para tratar de mantener el vínculo del trabajo y realizar transferencias directas a las familias que se sentían impactadas por todo el tema de la pandemia. Y del gasto comprometido en materia COVID del año 2021, de este año que acaba de terminar, de los 980 millones que estaban previstos, millones de dólares que estaban previstos para afectar al fondo COVID, 560 millones de dólares se orientaron también a mantener el vínculo con trabajo, a promover el empleo y atender sobre todo la situación de aquellas pequeñas empresas que estaban de alguna manera golpeadas por toda la situación del COVID. El diputado Iván Posada del Partido Independiente realizó una recorrida por el Departamento de Colonia este viernes para promover el voto por el no en el próximo referéndum que busca derogar 135 artículos de la LUC el próximo 27 de marzo. Gracias.